Con una buena participación de los delegados en la cooperativa de ahorro y crédito Credit Servir, realizó la asamblea ordinaria donde se trataron temas fundamentales para su crecimiento. Se eligió la junta de vigilancia, revisoría fiscal, entre otros aspectos. Donde se dieron a conocer los resultados del año inmediatamente anterior, del año 2021, que esos resultados revierten en nuestra base social, que es el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados, de nuestros más de 117.000 asociados que tiene Credit Servir en sus diferentes oficinas. Credit Servir siempre tiene las asambleas de manera efectiva, es una asamblea participativa, es una asamblea proactiva, donde el desarrollo de la misma se hace de acuerdo a las normas internas que tiene la cooperativa. Si hablamos de cifras, el año 2021 fue bueno para la cooperativa de Credit Servir a pesar del tiempo de pandemia. La cooperativa cierra con unos activos importantes. 698.000 millones de pesos, de los cuales la cartera es el activo más importante que tiene, con 650.000 millones de pesos, cerca de 40.000 pagares están en poder de los asociados. Entonces, esa cartera, ese crecimiento que tuvo Credit Servir el año pasado fue bastante satisfactorio, al igual que por el lado de los pasivos, los depósitos alcanzan los 394.000 millones de pesos, el patrimonio 247.000 millones de pesos, 116.000 asociados al año anterior y el ejercicio presenta un resultado positivo de 21.630 millones de pesos. Credit Servir con cifras a noviembre del año 2021 hace parte del top 4 de las cooperativas más grandes del país y el mejor indicador en cooperativas lo tiene Credit Servir con el 31%. Credit Servir con cifras a noviembre del año 2021.